Que los medios convencionales tratan al partido liderado por Santiago Abascal Vox de manera diferente al resto de partidos políticos no es ningún secreto. Eso sí, lo que todavía no habíamos visto es a una supuesta periodista como Marta Nebot al borde del ataque de nervios, ante unas simples palabras de Santiago Abascal. ¿Queréis verlo? ¡Acompáñadme! Pues bien, vamos a comenzar con este vídeo de Televisión Espantosa, nuestra cadena pública de confianza. Vamos a ver lo que nos cuentan por aquí en esta conexión en directo con Santiago Abascal en el Congreso. Vamos a ver. Bueno, nada, seguimos con Enrique conversando esto, pero antes estáis viendo esa imagen en directo que nos llega desde el Congreso a una hora de... Ojo al detalle en el rótulo de abajo. Desayunar fuera, un lujo. Pero no habíamos quedado que este era un gobierno muy progresista. Se ha encarecido en los últimos meses el aceite, el café, el azúcar y los cereales. El gobierno del pueblo, claro está. Sí, 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 sí. Bueno, vamos al lío. De esa apertura solemne habla Santiago Abascal, el presidente de la legalidad constitucional en España. Nuestras palabras contra este acuerdo de investidura durante estas últimas semanas no han sido retórica. Creemos firmemente que estamos, como ha sido denunciado por otras muchas personas y por muchos colectivos, ante un intento de abolición del Estado de Derecho... Está claro, ¿no? Bueno, ya veremos a ver si los tertulianos luego lo tienen tan claro. ...principio del fin de la democracia y ante la supresión del poder judicial. Y por lo tanto que estamos ante un golpe al Estado y ante un golpe a la nación. Algunos no lo verán hasta que Pedro Sánchez salga algún día a rueda de prensa y diga estamos oficialmente en una dictadura. Sigamos. Y por lo tanto Vox va a actuar en consecuencia. Nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna manera... Obvio. ...de un gobierno que nace de un acto de corrupción. De un acto de corrupción como el que supone unos políticos llegando a acuerdos con otros, amnistiándoles a cambio de unos votos... Vamos a cortar ya. Vamos a cortar ya porque está Santiago Abascal diciendo demasiadas verdades. Entonces esto no es tolerable en una televisión pública y de todos, ¿no? Y para todos, claro. En fin, lo de siempre. Pues bien, agarraos los machos porque ahora viene el espectáculo total. Marta Nebot, solo os diré ese nombre. Atención. A la apertura solemne por parte del rey de esta legislatura que para Abascal, Marta, pues ya sube el tono. Nosotros vamos a utilizar todas las... Abascal sube el tono. Pero el problema o no es que estamos ya acostumbrándonos. Es lo que os comentaba antes del episodio de ayer en la Asamblea de Madrid. O sea, sube Vox a la platea a hablar y entonces la gente coge y se pone a mirar el móvil. Y ahora escuchamos a ese señor y decimos, ah, porque dice que la democracia se ha ido a hacer puñetas y que no hay justicia. ¿Y hay justicia en este país, Marta? Ah, no, que como la justicia, entre comillas, ahora la aplican tus amiguitos, podemitas y socialistas, pues no hay ningún problema, ¿no? Así eres tú. Son enfermos. Que hay un golpe de Estado. Bueno, pues ya lo he dicho otra vez, no pasa nada. Perdonadme, es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo, porque además... Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Claro que sí. Sí. Pero que tu líder, tu adorado líder, Pedro Sánchez, prometiera una cosa y vuelva a hacer la contraria como ha hecho en tantas ocasiones ya, eso no es grave. Que tu adorado líder prácticamente se vaya a ver en unos días con el prófugo Pusdemont, con un golpista, con un delincuente que ha cometido el delito más grave que se puede cometer en España sin sangre de por medio. Eso no es grave, Marta. Aquí lo grave es que Vox denuncie la situación. Tócate los pies. Mire, que va a tomar medidas. ¿Qué medidas? Pero medidas, pero va a tomar medidas. ¿Pero cómo va a ser eso posible? A mi don PSOE no se le toca. ¿De qué estamos hablando aquí? Tranquila, Marta, que te va a dar algo. Tranquila. ¿Qué va a tomar? Pues ninguna. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, pero Fátima lo dice y cada dos por tres. Ayer el señor Ortega Smith intentó que en el Ayuntamiento de Madrid se aprobara una moción en la que se instaba a todas las instituciones de este país a parar esto. A mí no me voy a hacer preguntas ningunas que me van a dar un ataque. ¡Sácaso delante de mí! ¡Vamos, Juan! ¿Obvio? Obvio. Si ahora Pedro Sánchez no saliera con una amnistía a José Bretón, por ejemplo, por irme a lo más exagerado y lo más conocido que tenemos, al asesino de sus hijos José Bretón, ¿no deberían ponerse todas las instituciones en contra de eso? No, no. En fin. Fíjate la locura, la locura, la locura, la locura. Tranquila, Marta, tranquilita. Tranquilita, que te va a dar algo, de verdad. Tranquila. Están entrando y en la que están además convenciendo a determinada gente. No sabemos cuántos, tienen el número de votantes que tienen y no sabemos cuántos van a aceptar esta locura. ¿Esta locura? ¿Esta locura? ¿Cuántos de sus votantes aceptarán esto? ¿Y cuántos que hasta ahora no eran sus votantes aceptarán esto? Pues ya te digo, Marta, que quizás te vayas a llevar una sorpresa. Esta locura que no tiene ni pies ni cabeza. El contador de locuras, bueno, se ha disparado ya. Pero que oye, en los medios, en determinados medios parece como que cala. Y cala y cala. Pero ¿cómo va a calar en los medios, Marta? No. Aquí todos tenemos que hacer caso a lo que tú digas. Claro que sí. Aunque lo que veamos sea justo lo contrario que tú describes. ¡Shh! ¡A tu casa! Y a mí la verdad que me da vergüenza y a ratos me da miedo después de ver las cosas que han ocurrido en Ferraz y en las sedes del Partido Socialista con gente a la que se le ha agredido. Entonces... Esto me he quedado con las patas colgando. Las cosas que han ocurrido en Ferraz y en las sedes del Partido Socialista donde a la gente se le ha agredido. Sí, a los manifestantes. Patriotas. ¿A quién se le ha agredido en Ferraz, Marta? ¿Podrías desarrollar? ¡Ah, no! Que tú tiras la piedra y escondes la mano, como haces siempre, ¿no? Vamos a poner todos los demócratas, los que sí somos demócratas, vamos a poner sentido común y... Vamos a poner sentido común los demócratas, como yo. ¡Es que me de zorrino! Demócrata Marta Nebot. Que dijo algo así, como que celebrar el Día del Hombre sería como celebrar el Día del Terrorista. La demócrata. Pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista. ¡Es feo! Y vamos a decir todos, fuerte y claro, que es una locura tildar de... Contador de locura activado. ¡Peng! Golpe de Estado. Que haya un gobierno que sí, que es de participación de muchos partidos. ¡Ah! Es un gobierno de participación de muchos partidos, simplemente, simple y llanamente. Como otro cualquiera, claro que sí. Mucha gente a la que no le gusta, pero que a la mayoría de los que han votado en este país sí, que es... A la mayoría de los que han votado en este país sí, la mayoría de los que votaron al Partido Socialista, o todos los que votaron al Partido Socialista, lo hicieron con la promesa de que esto no sucediera. Otra cosa es que a muchos de ellos les moleste o no les moleste. Pero esa era la promesa, ¿no? Lo que han votado y que oye, que luego vendrán las instituciones, que es que el Constitucional luego va a decir si es Constitucional o no la ley, como ha hecho siempre. ¡Ah! Que el Constitucional va a decir si es Constitucional la ley o no, como ha hecho siempre. Y de esta foto que me dices, Marta Nebot, de la vicepresidenta comunista, con el presidente del Tribunal Constitucional, con de Pompido, de risitas. Pero sí, confiemos en el Tribunal Constitucional, que por cierto, regaló el Partido Popular al Partido Socialista, como siempre.